hola amigos y amigas cómo están hoy vamos a ver problemas de línea recta que están en el facebook segmentos y punto medio con selección múltiple bueno este es el problema el problema dice en una recta se ubican los puntos a y b en una recta se ubican los puntos a y b y c siendo m punto medio el segmento bc si b a multiplicado por c a más bc al cuadrado sobre 4 esto es igual a 100 calcular m a las opciones que nos dan son a 10 b 11 c 15 y de 18 entonces empezamos a resolverlo de la siguiente forma primero ubicamos los puntos que nos dan a b y c sabemos que están en una en una línea recta cierto entonces hacemos lo siguiente bueno por aquí está el punto a aquí en este otro está el punto b cierto y por acá está el punto c bueno entonces en una recta se ubica a b y c siendo m el punto medio entre el segmento bc cierto entonces el punto medio está por acá la mitad entre estos dos va a ser m cierto bueno empezamos a analizar una cosa acá voy a llamar que a b esta distancia la voy a llamar x esta distancia la llamo x esta otra distancia de a hasta c la voy a llamar y y este pedacito de b hasta c es y o sea toda esta distancia hasta c a hasta c sería y y le resto a b este me queda y menos x bueno entonces nos están pidiendo calcular m a y m hasta a es este pedazo de a hasta donde está la m cierto y cuánto vale eso vale x cierto sería x más este pedacito y este pedacito es la mitad de y menos x te me queda menos y menos x sobre 2 la mitad cierto acá es más porque estamos sumando este pedazo más la mitad de y menos y menos x te nos quedaría así en esta forma cierto esta sería lo que nos están preguntando bueno en pocas palabras nos están diciendo que m a es igual a x más y menos x sobre 2 resolviendo esto nos va a quedar de la siguiente forma este 2 multiplica a x me quedaría 2x más y menos x sobre 2 resolviendo 2x menos x me quedaría x reduciendo términos y esto nos queda así en esta forma bueno nos falta encontrar cuánto vale x más y y al saber cuánto vale x más y al dividirlo entre 2 encontramos m a que es lo que nos están pidiendo bueno ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a aplicar la fórmula que nos dieron esta fórmula que nos dieron que es la siguiente b a cierto vamos a copiarla aquí b a o sea la distancia b a multiplicada por la distancia c a más b c al cuadrado todo esto b c al cuadrado sobre 4 y esto es igual a 100 bueno como ya sabemos que b a mirando aquí b a es igual a b que es x vamos reemplazando y c a c a que es toda esta distancia sería y más b c b c es todo esto cierto de b hasta c sería y menos x entonces acá quedaría y menos x y esto está al cuadrado sobre 4 y esto es igual a 100 bueno ahora que vamos a hacer vamos a eliminar el denominador entonces como hacemos multiplicamos este 4 por x por y y este este mismo 4 por 100 cierto entonces este 4 multiplica a x por y y al 100 entonces acá me quedaría 4xy más entonces me queda lo de arriba y menos x al cuadrado todo y menos x al cuadrado y esto es igual a 4 por 100 daría 400 cierto bueno ahí vamos esto que está aquí y menos x elevado al cuadrado es un binomio cierto entonces ya ustedes saben la fórmula la fórmula de un binomio cierto ya sabemos que a menos b al cuadrado al resolverlo nos queda el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado eso es lo que vamos a resolver con esta fórmula resolvemos este binomio entonces seguimos bajando acá 4xy más entonces resolviéndolo por la fórmula que haría el primero al cuadrado sería y al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo entonces quedaría y por x que en este caso lo vamos a colocar así ya ordenado xy más el segundo al cuadrado entonces me quedaría x al cuadrado y esto es igual a 400 bueno ahora reduciendo términos semejantes observamos que aquí está xy y acá también 4xy menos 2xy me va a quedar 2xy 4 menos 2 daría 2 cierto entonces ordenando primero primero la x cierto quedaría x al cuadrado de primeras ahora sigue más 2xy más y al cuadrado y eso es igual a 400 como ustedes pueden observar este es un trinomio cuadrado perfecto cierto tiene la forma vamos a colocarla aquí debajito esto que está aquí tiene esta forma x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado cierto hallamos la raíz cuadrada del primero y del tercero la raíz cuadrada del primero sería x y la raíz cuadrada del tercero sería y y colocamos esto así con el signo del segundo término entonces que haría x más y al cuadrado porque esto es un trinomio cuadrado perfecto recuerden que para que sea trinomio cuadrado perfecto el doble cierto producto de estas dos raíces que sería x por y x por y nos da aquí en este caso nos da 2xy y esta expresión es esta misma cierto entonces quiere decir que es un trinomio cuadrado perfecto y nos quedaría x más y al cuadrado quiere decir que esto es igual a x más y al cuadrado y eso es igual a 400 ahora vamos a volver a copiar esto cierto aquí abajo y vamos a colocarle a ambos lados raíz cuadrada esta raíz cuadrada aquí es positiva cierto porque estamos tratando de distancias cierto entonces este 2 se cancela con la raíz y me quedaría x más y y la raíz cuadrada de 400 es 20 cierto porque 20 por 20 me daría 400 si usted multiplica 20 por 20 da 400 que quiere decir que x más y es igual a 20 ya encontramos cuánto vale x más y sustituyendo me quedaría así 20 dividido entre 2 y eso nos da 10 por tanto ma es igual a 10 y observando las respuestas que nos dieron 10 11 15 y 18 la única que está correcta sería la bueno entonces aquí quedó terminado el ejercicio nos vemos en otra clase chao chao bueno mi nombre es Rodolfo Rodríguez vamos a seguir con otro video mi nombre es Rodolfo Rodríguez mi nombre es Samuel Tamayo mi nombre es Camilo Gutiérrez mi nombre es Yaciel José y nos gustan las matemáticas mi nombre es Rodolfo Rodríguez mi nombre es Flores mi nombre es Chilipas y nos gustan las matemáticas